Todo mi vida ha sido lo mismo El amor ha llegado y luego se fue Eso es algo que necesito entender Pero no puedo De alguna manera simplemente No puedo aferrarme al amor Como magia viene y va El amor es algo difícil Una cosa maravillosa Como puede desaparecer Debería ser para siempre Para siempre Algunos tienen la magia El amor los une Los mantiene unidos durante toda la vida Deberían compartir el secreto La magia Creo que hay alguien para todos Pero de alguna manera Nunca se encuentran El amor es algo difícil Una cosa maravillosa Como puede desaparecer Debería ser para siempre Para siempre Si algunos tienen la magia El amor los une Los mantiene unidos durante toda la vida Deberían compartir el secreto La magia 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 Gracias.